Buenos días compañeros. Vamos a trabajar el taller de evaluaciones virtuales de estudiantes mediante la plataforma Integra. Evaluación. Hablemos de la calificación de esas evaluaciones o de esos documentos que creamos para lo mismo. Hemos ya profundizado o hemos aplicado la mayor parte con los formularios de Google Chrome y algunas otras aplicaciones que hemos puesto en práctica para lo mismo. En todas hay que elaborar preguntas, hay que calificar. Algunas nos corresponde pasarlas a la planilla física, subir las notas a la plataforma. Tenemos el tiempo suficiente para calificar. Hay muchos cursos, muchas evaluaciones en la parte presencial. Lo mismo ahora en la parte virtual. Pero esto se nos soluciona con las evaluaciones autocalificables. Igual que la Google Chrome, pero ahora desde la plataforma Integra son autocalificables y nos van a ayudar a subir automáticamente, por así decirlo, las notas a la plataforma. Y tenemos cómo seguir el proceso. Ingresamos a la plataforma mediante nuestro usuario y contraseña. Tenemos la pantalla, oprimimos para parte del menú. Al llegar al menú buscamos donde dice Evaluación Virtual, el módulo de evaluación virtual. Damos clic y nos aparece entonces esta pantalla. Vamos a Nueva Evaluación. En Evaluación nos va a aparecer Grado y Asignatura. Ya por defecto la plataforma trae a qué grado sí que dice Evaluación Imparte cada docente. Entonces nos queda mucho más fácil solamente desplegar, ubicar y señalar. En el caso personal, grado décimo en matemáticas. Y voy a escribir el tema o el título de evaluación para que tengamos referencia y no nos vayan a perder o confundir una evaluación con otra. Índice de masa corporal, escribo algo que nos acuerde o que nos lleve a saber qué es esa evaluación. El tema corresponde a la cartilla 4, interrelacionada con el área de educación física. Le doy Guardar. El sistema ya me ha creado una evaluación con ese nombre, con ese parámetro. Ahora le doy Aceptar y debo empezar a crear son las preguntas con las respuestas. Me aparece entonces, cuando le doy Nueva Pregunta, me aparece este cuadro. Señalo qué tipo de evaluación, la puntuación. Ahí mismo me va diciendo a qué hace referencia. Si la puntuación es igual para cada pregunta, pues por defecto aparece el cero. Cada pregunta va a tener la misma valoración. Aquí en ese cuadro debo ubicar la pregunta, si puedo añadir un PDF o añadir una imagen a la pregunta de acuerdo al tipo de pregunta o lo que quiero que el estudiante, lo que quiero que el estudiante valorar. En mi caso, he subido una pregunta con una imagen. La pregunta ya la tenía prediseñada, solamente es cortar y copiar. Le damos Aceptar. Luego que he creado la pregunta, vamos a adicionar la respuesta. Entonces, ya me aparece la pregunta de tipo Selección Múltiple con única respuesta correcta. Voy a agregar la cantidad de respuestas. Nosotros trabajamos con cuatro opciones de respuesta y una de ellas es verdadera. Le doy Más y voy agregando cada respuesta a esa pregunta. Y va a aparecer de esta forma al final. Luego agrego nueva pregunta y así sucesivamente hasta completar el número de preguntas que quiera agregar. Para una evaluación podemos agregar todas las preguntas que queramos y podemos definir cuántas de ellas le van a aparecer en la evaluación al estudiante. Posteriormente, me voy a pizarrón de tareas, regreso al menú principal, pizarrón de tareas. Y en la pizarrón de tareas busco el grado en el que voy a asignar, asigno pizarras, en este caso décimo uno. Cuando voy a ubico o doy clic en la fecha que quiero programar la evaluación, me despliega una nueva ventana, le voy a agregar el título a la evaluación, despliego la asignatura, busco que es una evaluación virtual, la señalo y me aparece ahí en el tipo de evaluación. Fecha de inicio, bloque. En la fecha de inicio es en la fecha en la que el estudiante va a poder ingresar, la hora en la que el estudiante va a poder ingresar y el bloque es el tiempo que le doy para que él pueda ingresar. Luego en la parte de abajo me aparece evaluación, me aparece un desplegable, doy clic y busco el título con la que creé la evaluación, el tema o el título de la evaluación. Si tengo más de una, pues ahí me van a aparecer las otras, señalo la que voy a trabajar y luego miro acá que me aparecen cuántas preguntas creé para esa evaluación. Yo ahí puedo modificar de tres preguntas, van a salir las tres, cada una con el mismo valor, va a tener un número uno de intentos, el tiempo para responder, le di en este caso diez minutos y la nota máxima va a ser de cincuenta. Puedo modificar estos valores. ¿Cuándo el estudiante puede ver la nota? Aquí también yo le puedo modificar este rango, que la pueda ver una hora después que presente la evaluación o inmediatamente que se acabe el tiempo para que ellos ingresen. Ya eso es opción del docente. Puedo ingresar aquí y modificar el número de preguntas. Tengo tres preguntas, puedo decir que solamente conteste una y para que aleatoriamente le salga a los estudiantes. Voy aquí en la parte de visualizar, donde dice ver, visualizar y vamos a observar cómo aparece la evaluación para los estudiantes desde el punto de vista del docente. Entonces, al darle ver, me aparece en la parte superior cuántas preguntas he diseñado. En este caso, llamamos tres. Aparece el botón finalizar, el cronómetro, el tiempo que va corriendo. En este caso aparece el bloque de la pregunta y aparece la pregunta con imagen. Como la adicioné con imagen, me aparece la imagen, aparecen las opciones de respuesta. Estas opciones se van rotando también al azar para que el estudiante no pueda tener oportunidad de copiar. O así es la pretensión de esta aplicación. Él va, cuando marca una de las respuestas, pasa automática a la siguiente pregunta hasta marcar, terminar todas las tres preguntas programadas. Da el botón finalizar y le va a preguntar si desea terminar o si desea revisar las preguntas. Y ahí el estudiante ya puede valorar si terminó la evaluación o va a hacer un ajuste. Ahora, entonces, yo quiero que esa evaluación que cree para ese curso en la plataforma, en el pizarrón las tengan los demás cursos. Entonces, voy nuevamente al pizarrón de tareas, que él me deja ahí, doy clic ahí en esa programación fecha y hora. Y me va a abrir la misma ventana anterior, en la que estábamos revisando y previsualizamos la evaluación. En la parte de abajo, dice copiar. Cuando yo le doy clic en copiar, me aparece... Bueno, entonces, vamos a copiar desde el pizarrón a los demás cursos. Entonces, cuando damos ahí doble clic, aparece la nueva pantalla, le damos copiar, nos despliega una pantalla y vamos a darle chulito o clic a los cursos en que vamos a asignar la evaluación. Si deseamos a todos o a algunos, igual los van a realizar en el mismo tiempo y en el mismo momento la evaluación tal como se programó la primera. Bueno, entonces, vamos a copiar desde el pizarrón a los demás cursos. Ahora queremos ya que los estudiantes han realizado la evaluación en el tiempo prudencial y todo. Deseamos pasar a la plataforma de notas. Nos ubicamos en uno de los ítems. Y en ese ítems viene la parte, le damos al darle clic, doble clic, nos aparece esta pantallita, le damos copiar notas del pizarrón de tarea y esto nos va a llevar entonces a una nueva ventana donde van a estar desplegadas las evaluaciones que le he realizado y que tengo ahí por pendiente para llevar a la plataforma de notas. Entonces, ubico la fecha, le doy copiar, este al darle copiar me va a abrir una nueva pantalla donde sale el listado, la respuesta del estudiante, la fecha, el tiempo que se demoró, la nota y un recuadro donde yo puedo escribir algún tipo de observación o borrar si deseo darle una oportunidad al estudiante en otro momento para que él la pueda volver a presentar. Si no, ya quedaría como presentada la evaluación. Eso es la consideración de cada docente. Entonces, vengo aquí en la parte inferior, le doy copiar y él me va a llevar la nota a la silla ovalita en donde yo ubiqué para que me copiara todas las notas que tuvieron los estudiantes en la evaluación. Si se reporta un cero, pues lo podemos borrar manualmente porque la plataforma no nos admite un cero. O lo podemos ubicar una calificación manualmente también, la podemos borrar, todo es dependiente del docente en cómo haya planeado la evaluación. Podemos reprogramar evaluaciones, solamente es mover desde la misma pizarra sin necesidad de volverla a programar, sino solamente la ubicamos en el tiempo y en la fecha que programemos. Se puede cambiar la calificación máxima en la evaluación, se puede aplicar evaluaciones a diferentes cursos al mismo tiempo. Pueden realizarse un mini banco de preguntas sobre el tema y se determina un número para que la evaluación la realicen y van a ser aleatoriamente. Se programan tiempos reales y opciones de intentos. Todo depende de cómo estemos en el momento de la evaluación que consideremos hacer. Y se va creando una base de datos de la asignatura y de los temas que estamos creando y podemos, entre docentes, hacer uso de ellas, modificarlas o bien aplicarlas en algún momento. Así, muy parecido a la base de datos que tenemos en cuanto a las observaciones del observador. Bueno, ahora, ¿cómo ven los estudiantes desde su plataforma? Es muy importante también tener ese conocimiento. No solamente ellos trabajan con él en el WhatsApp, sino que también están pendientes de la plataforma y mucho más referente a las calificaciones de algunas cosas. Eso sí, a toda hora están preguntando mi nota, mi nota. El estudiante ingresa a su plataforma, de igual forma, mediante la clave, el usuario y la clave. Y apenas le ingresa, va a aparecer el mensaje, la fecha y la hora en que tiene la evaluación. Para el momento que él va a ingresar, le da doble clic, que esté dentro del rango de tiempo. Y al darle doble clic, desde ahí accede a la evaluación. Nuevamente le aparece el título, el nombre del docente, qué tiempo tiene para realizarla, desde qué hora empieza y hasta qué hora termina. Si el estudiante inicia la evaluación, da clic en donde dice iniciar evaluación. Nuevamente le va a aparecer, le reitera, el inicio de la evaluación, el tiempo que está, fecha y tiempo para terminar, cuántos intentos va a tener para resolverla, el tiempo estipulado, perdón, y las preguntas a responder. Damos clic en evaluar, el estudiante da clic en evaluar. Aparece entonces, en la parte superior, como habíamos dicho, la cantidad de preguntas, botón finalizar, el cronómetro, el texto de la pregunta, la imagen y las opciones de respuesta. Cuando el estudiante marca la respuesta, automáticamente le cambia de color para que recuerde que el marco fue esa pregunta, esa respuesta, perdón, y el color en la pregunta. Y así sucesivamente, cuando el estudiante ha terminado de contestar la evaluación y le da el botón finalizar, le hace la pregunta que decía, decía terminó la evaluación, sí o no. Si él da sí, automáticamente sale y ya quedó registrada la evaluación. Si da no, deberá o podrá revisar qué pregunta y sus respuestas haya marcado. Si no marca nada y espera que el tiempo se consuma, automáticamente lo saque y queda registrada la evaluación. El estudiante posteriormente puede mirar en la pizarrón de tareas, o para ingresar o para mirar su calificación en el tiempo que el docente lo haya destinado. Y si va a mirar cuánto sacó en la evaluación y el profesor lo ha estipulado así, en la parte de la izquierda de su pantalla aparecen últimos. O sea, ahí le aparece la publicación de la evaluación que presentó, da clic ahí, y cuando da clic ahí le va a aparecer la calificación. Si el estudiante, si el docente no le escribió ninguna observación, le aparece en blanco su nota de la evaluación. Por el contrario, si el docente le escribió algún tipo de observación o algo, le aparece la nota y la observación. Esto se encuentra en YouTube, directamente desde el canal del ingeniero de la plataforma. Ahí podemos también llegar y profundizar a propia de la voz de él y lo que él explica, para poder profundizar más y poder tener mejor aplicación con nuestros estudiantes. Y dudas y preguntas también por ese canal, pues de primera mano. Lo que yo hago aquí solamente es multiplicar los datos. Ahora, manos a la obra. Vamos a realizar nuestras evaluaciones para ir llenando nuestra base de datos. Vamos a realizar nuestras הג same-nos这样. Vamos a realizar nuestras promociones.